del momento, Erick Chavarría en espera de su segundo hijo y por supuesto que teníamos que tener la exclusiva y todos los detalles aquí en el hilo. Así que bienvenido, Erick Chavarría. ¿Cómo está, guapo? ¿Cómo está, guapa? ¿Cómo está? Se salvó que no le dio la electricidad que le pasé a Laura Mesa. No, si la sentía hace un momento que la saludé. Miguel Caballero Leiva. Bienvenido. Qué gusto estar acá. Estoy emocionado. Suelte la lengua, por favor. Felicidades. Primero, felicidades, Erick. Gracias, gracias. Estoy contento. Erick, antes de que le diga, ¿sabes qué? Yo siempre le vi cara de embarazado y yo no sabía por qué. ¿Qué? O sea, hay hombres que tenemos cara de embarazado. Sí, ahorita tiene. Tienen cara. Erick, ¿cómo te sentís con la noticia? Bueno, a todos nos sorprendió realmente. No lo esperábamos. Lo tenía bien guardadito. ¿Por qué? Pues, en primer lugar, gracias por la invitación. Y todo lo que yo vaya a decir acá, solo soy el antagonista. Tenemos abogados acá, así que también. Porque la protagonista de todo es mi esposa. Sí. Ella es y ella es la protagonista principal de esta historia. Y ella es la que de verdad se merece todo lo bueno que está viviendo y lo que está disfrutando. Sí, le mandamos mucho amor y muchos saludos a Jen, que seguro está viendo la entrevista. Y que pronto será. Tiene que venir, Jen. Sí, aquí tiene que estar con nosotros, Jennifer. ¿Cómo fue esa reconciliación? Porque sabemos que estaba separado, pasó un buen tiempo. Aquí es la venenosa, disculpe. Entonces, tenemos que preguntar. Es cierto, la verdad, lo habías comentado en tus redes sociales en algún momento, ¿verdad, Eric? Sí, la verdad es que tuve la maldición de muchos hombres a mi edad, tomar decisiones guiadas por... Por el ímpeto del hombre. Sí, normal. No es normal, no debería de ser. ¿Viviste la comezón del séptimo año? Pues, viví un momento que no le deseo a todos los hombres, pero que al final creo que también es parte de la madurez aceptar que uno puede cometer un error. Pero, ¿ustedes conocen la palabra suerte? Claro. ¿Suerte? La suerte. Claro, la suerte. Pues es la que yo tengo, porque... ¿Suerte o bendición, Eric? Bendición, suerte, fortuna. Vamos a buscarle cualquier calificativo para tener... Tener una mujer que... Eric, volteame a ver. ¿Qué? Diga la verdad. Es que, Miguel, todo lo que yo diga es completamente secundario, porque yo pongo primero a la mamá de mis hijos, porque son cuatro. Mucha gente me ha preguntado, ¿por qué cuatro, Eric? Porque yo sí creo que esa vida que se gestaron, ¿y ven? Y están en el corazón y en el cielo. Eso lo teníamos, eso lo sabíamos de solamente una vida, pero eran dos entonces, Eric. En pandemia perdí, bueno, mi esposa, perdimos otro bebé. Y, pues, al final yo sí cuento con que son hijos, porque fueron vida que estuvo en el bien. ¿Qué significa Jennifer en tu vida, Eric? Yo creo que podría decir que es la persona que ha visto la peor versión de mí y me ha amado y ha estado conmigo. Y creo que junto a mi madre son las personas más leales que he visto en mi vida. Y ahora entonces este bebé que llega a su vida es como que algo para unirlos más para siempre. ¿Lo sentís así, Eric? ¿Cómo lo sentís? Hace aproximadamente un año una persona de esas que dan palabra. Profeta. Yo digo algo, yo no me congrego, no voy a fingir. ¿Usted es católico o no? Yo soy católico, pero hay personas que tienen ese don. Me dijo, yo, me hizo una promesa de él. Yo no hice ninguna promesa, ¿ok? Pero la persona como apostó algo a que yo iba a recuperar mi hogar. Bueno, ¿cómo te acercaste? ¿Cómo fue exactamente? Pues, la verdad, no voy a ocultarlo. Yo sí estuve en juzgado. Yo sí me tocó la parte que todo hombre no quiere vivir, que es exponerse. Pero por dentro sabiendo que era muy difícil. ¿No barrió calle de castigo por el juzgado? Pero al final, pues, creo que es un mérito absoluto de ella, de su entrega. Y, por supuesto, de la historia que vivimos durante todo. Emocionalmente has estado afectado durante mucho tiempo. ¿Crees que tiene que ver todo eso con lo que viviste, esta separación, la pérdida de tu hijo? Vamos a ver cómo volver al camino. Exacto. Es como, te desviaja en el camino. No es fácil dejar a tu hijo y que él mismo, porque ya mi hijo es un niño que ya comprende y entiende. Está grande, Erika. Erika, Erika. 12 años. Entonces, te toca, te toca mucho. Y ver todo lo que construiste, porque ella fue la del proceso, como dicen. Erika, ¿y Camilo, es algo planeado o cómo sucedió? O sea, los dos hablaron como matrimonio y dijeron, amor, ha llegado el momento que lo volvamos a intentar. Se lo dijeron o cómo fue. ¿Quieres que te diga la verdad? ¿Sí? Yo lo busqué. Yo lo busqué sabiendo de que era el lugar, la persona, el momento. ¿Se lo dijiste ahí entonces? Claro. Durante todos estos meses, que han sido muchos, lo compartí con amistades, que agradezco mucho el que confiar en ella y que no me defraudaran, porque no fue un proceso fácil. ¿Escondiste esta reconciliación? No, esconder no. Esconder no sería un irresponsable. ¿Se mantuvo esto privada? Sí privado, porque, a ver, luego de dos experiencias, quise proteger un poco la salud emocional de mi esposa y, por supuesto, vivir un proceso médico que no ha sido fácil. O sea, ustedes no tienen idea de todo lo que ella hace a diario para poder luchar. Y hoy en día lo anunciamos después de muchos meses. De hecho, ya estamos próximos a tener en brazos. ¿Cuántos meses ya? No, no se dice, Gaby. ¡No, no! ¿Cómo fue llegar donde Jennifer y decir, volvamos a intentarlo? ¿Fue un momento mágico? ¿Cómo fue? ¿Puedes contarme eso? Por eso yo le dije hace un momento, he sido un hombre muy afortunado, porque siempre ha estado ahí, ha sido una persona que luchó de todas las maneras, pero que nunca perdió la fe de recuperar su hogar. Y en el fondo, uno como hombre, pues, tiene estas distracciones, tiene estos momentos, las tomas de decisiones, que no siempre son las mejores, pero hay algo adentro que siempre decía, uno hay que volver donde es feliz. Eric Chavarri es un hombre muy talentoso, que ha logrado muchísimo en su trabajo, en la televisión, ha logrado muchísimo en su vida profesional. ¿Sentís que esta situación te ha quedado grande en algún momento? ¿Cómo así? ¿Tu familia te ha costado bastante y sentías que te faltaba mucho esto? En algún momento yo fui el ejemplo de mis hermanos. Y después de lo que yo mismo provoqué, pasé a ser la vergüenza de mí, yo sentir vergüenza de ser mi hermano. La oveja negra de la familia. Exacto. Sé que mucha gente se desilusionó conmigo, yo la verdad no tengo ni palabras para excusar por todo lo que yo he hecho en mi vida, pero yo nunca he dejado solo ni descuidado mi hogar. Sé mis responsabilidades y en todo momento traté de proteger en lo que yo pude, en los momentos más difíciles, la imagen de una mujer que no ha hecho más que amarme y defender lo que ama. Lo que nos costó por muchos años y tampoco voy a victimizarme. Yo siempre he sido muy dueño de mis errores. Pero ¿cómo fue ese encuentro? El volver y decir vamos a estar juntos, lo dijiste, frente a frente, lo celebraron, lo disfrutaron. Pues fue un proceso, no fue que llegué el día y llegué con un ramo. Te retenes mucho, te controlas mucho. Sí, porque hacer daño para uno como villano es muy fácil. Entonces yo sí creo en los procesos, creo que las cosas se dan paulatinamente, sin buscar acaparar la atención de la gente, sin involucrar a la gente. ¿Qué significa tu familia, Erick? Mi familia es lo más grande que yo tengo y es la inspiración más grande que yo tengo. ¿Qué significa tu hogar? Mi hogar es lo que deseo recuperar. ¿Qué le podrías decir a Camilo, tu bebé, en este momento? Mi amor, te he estado soñando durante muchos años. Soy el arco iris en mi vida. Lo pedí incesantemente a Dios y bendito Dios que escogió el diente de tu madre, la mujer más ideal para traerte a este mundo. Te amo y vas a tener el nombre más bello que pude escoger. Uno de los seres más importantes de mi vida que está en el cielo, tu abuelo, tu bisabuelo. Aquí papi vas a trabajar a diario para despertarse un domingo y que con tu manita me levantes y me digas, papi ya estoy aquí, ya estoy aquí. ¡Eri! ¡Felicidades! Qué lindo saber que Camilo se llama como tu bisabuelo. Como mi abuelo va a ser el bisabuelo. ¿Cómo tomaste esa decisión de que se llamara así, Erick? Pues es un honor a mi madre, la mujer que me ha acompañado en todo. Yo soy admirador eterno de las mujeres leales. Y mi madre es el ejemplo más grande de amor que yo tengo. Y mi esposa también. Así que a ella ofrendo cada día que yo me levanto a trabajar. Y mis hijos son mi fortaleza, mi ilusión, mi motor. Y no pienso nada más que en eso. ¡Qué lindo, Erick! Bueno, hablamos del nuevo hijo, pero el que tenés, ¿cómo ha tomado la noticia? Celoso. Llevamos meses yendo al médico y las primeras veces fue él y no se sentía para nada confortable. Porque ha sido el centro de atención de los dos. Psicológicamente es algo que a él lo impactó, pero después hemos sabido introducirle los conceptos, todo lo que conlleva. Y hoy pues está muy feliz, está muy contento. Hay bonita comunicación. Hay bonita comunicación. Mi hijo en este momento está fuera del país con mi madre, con mis hermanos. La próxima semana ya me reúno con ellos y pues los invito a que sean partícipes de una fiesta que se viene pronto. Y le agradezco a ustedes por esta invitación. Te queremos muchísimo y te deseamos lo mejor y queremos saludar a Jennifer también. Muchos abrazos para ella. Gracias. Y yo solo quiero decirles algo, no sé si lo merezca, pero lo recibo, lo agradezco y lo quiero honrar. Lo mereces Eric, lo mereces porque sos un gran papá y un gran esposo y lo mereces y mereces todo lo bueno de la vida. Me sacaste un suspiro. Estoy emocionado por tu nueva oportunidad porque esto es una nueva oportunidad de ser un hombre más completo, que se acabe y que quede todo atrás, todo lo que has vivido y esto para ser más grande de lo que ya eres como persona. Muchísimas gracias. Queremos muchos, habemos muchas personas, el público que te quiere tanto porque tú eres un artista del espectáculo. El Matatán no solo es Eric, es mucho más. Tienes uno de los presentadores más importantes que tenemos en Honduras. Muchas gracias. Y eso lo tienes que recibir y todo ese que estás viviendo lo tienes que poner ahí para que la gente te siga aplaudiendo como nosotros. Y esperamos a Camilo con ansia por acá. Te deseamos lo mejor Eric y que viva la familia, que vive el amor y que vivan las segundas oportunidades.